Corazón Corazón Nada porque no tiene razón Jugar con el corazón Que es imperdonable No cantes nunca que cantar una canción Eso es confesión de amor Y tú no lo sabes Calla porque callar es mejor Que meter una pasión Donde ya no cabe No hables que hablando pides perdón Y tu desamor es imperdonable No hables que hablando pides perdón Y tu desamor es imperdonable Calla mejor y resignate mujer a perder, a perder No hables de amor Tú no tienes corazón Si eres cruel, eres cruel Trata más bien De morir eternamente Que aquel que muere cuando es pecador Paga con creces su infame traición Deja de ser Deja de ser Hazme reír de la gente Si en este mundo sobra la traición Tú que haces dando esa clase de amor Muere mejor corazón indolente Muere mejor corazón indolente Tanto sufrir para ser feliz Tanto sufrir para ser feliz Y estas notas para mis hermanos Fabio Méndez Y Alexander López Manitos Olegal Rodríguez Ricardo Prado Y mi primo Jesús Méndez Tratas en vano con obras de caridad Endulzar una verdad Que se vuelve amarga Y es imposible si tratas de regresar Si la semilla del mar Se encuentra regada Ya nadie te puede perdonar Si tu pecado mortal Ten veneno el alma Calla para que no salga el mal Y eso lo puede evitar Tu boca cerrada Calla para que no salga el mal Y eso lo puede evitar Tu boca cerrada Calla por Dios Corazón de pecador Sin amor, sin amor Mira que yo me repuse De tu adiós De tu adiós De tu adiós Piensa que el mal Muere con su propia muerte Que aquel que muere Cuando es pecador Paga con creces Su infame traición Deja de ser Hazme reír de la gente Si en este mundo Sobra la traición Tu que haces tanto Esa clase de amor Muere mejor Corazón indolente Muere mejor Corazón indolente Música 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 Gracias por ver el video.